Gran triunfo de Guayurquiza sobre el Deportivo Riestra, no marcó goles, pero fue uno de los protagonistas de la tarde. Buen desempeño en la delantera del furgón de Facundo Dix. ¿Cómo te va, Facundo? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Contento por lo que decís, que ganamos lo importante y una cancha difícil. Empezamos mal y nos vamos con tres puntos. ¿Sorpresivo? ¿Te parece inesperado, al menos en el resultado? Sí, era una cancha difícil como el otro día. El resultado parecía al principio que iba a ser muy trabado el juego y el resultado iba a ser consecuencia de eso, pero bueno, se abrió rápido el marcador en contra nuestro. Pudimos empatar rápido y una ráfaga buena de toques hizo que sacáramos diferencia y el segundo tiempo lo hiciéramos más tranquilos. ¿Y lo que hace al planteo previo? Bueno, enfrentar a uno de los equipos con puntaje ideal, que venía muy bien. ¿Cómo lo planteó Saporiti? ¿Qué era lo que les había dicho? ¿Qué habían planeado? No, con recaudo y mucha presión, pero siempre confiamos en nuestras armas, digamos, en nuestro juego. Apostamos que nos salga bien lo que pretendemos nosotros, que nos pide él y eso como consecuencia va a llevar a que el rival no pueda desplegarse en el campo de juego. Así que salió bien, no empezamos de la mejor manera porque empezamos de ventaja, pero lo importante es que ganamos. En lo personal se te vio retrasándote un poquito más, tratando de abrir el juego, jugando de primera. ¿Fuiste importante en esa función? Sí, bueno, es una función que nos pide el técnico a todos, un esfuerzo. La prioridad es el equipo, el grupo, yo ni hablar que quiero meter goles, me encanta, pero lo más importante es el triunfo del equipo, lo colectivo, está por encima de cualquier jugador y persona dentro de la institución. Así que contento por esa tarea grupal y el resultado que hoy nos llevamos a Villalín, porque nos viene bien para seguir en la lucha, para estar arriba, para confiar aún más en lo que hacemos. Bueno, gracias Facundo, has hecho un gran partido. Bueno, gracias, que sea muy bien. Buenas tardes. Gracias.